¡Uh! ¡Cumbia! ¡Esto es Colombia! ¡México! ¡Panamá! ¡Vámonos pa' allá! Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón ¡Way! 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 ¡A gozar! A gozar Cumbia Hasta las seis de la mañana Traigo la contra La contra Una contra Para la madadía Tabaco y ron Tabaco 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 y ron Porque mande, mande Que mande En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente El que niega El creyente Sabio de fron Indiferente Tabaco y ron Tabaco 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 Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rojo Tabaco, tabaco, pero tabaco Síguela Síguela, sí Síguela Síguela Sí, sí, sí Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con más de caña ¡Va, Bogotá! No, vale, sí, sí ¡Pasitico! ¡Pasitico! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Vagabundo Gracias por ver el video.